También hay un producto muy bueno que es el propóleo, ese de verdad que es maravilloso de igual manera porque abre las redes respiratorias, desinflama muchísimo, es natural, nos ayuda mucho cuando hay ardor de garganta, cuando hay un dolor muy fuerte, también ayuda mucho el propóleo, entonces yo también les digo que lo consuman, hay de muchas maneras, lo pueden encontrar en spray, lo pueden encontrar en paletas incluso para los niños, pues para que se lo tomen más fácil, hay paletitas, hay dulces, entonces yo los invito a que compren este producto y verán todos los beneficios que nos va a dar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Herbol, yo soy su amigo Alejandro Vásquez y el día de hoy vamos a estar contestando preguntas que ustedes nos hacen acá abajo en los comentarios. Tenemos una pregunta aquí de la señora Laura Martínez, dice que su hijo muy seguido se enferma de las anginas, el doctor le recomienda quitárselas pero no está de acuerdo con eso, si podríamos recomendarle algo para su hijo, tiene 7 años, si mira, si te puede llevar bastante el naturalismo para pues estar desinflamando esas anginas, obviamente pues una vez que ya están inflamadas hay que tener mucho cuidado porque si no hacemos algo pues esto va a llegar a provocar pues más molestia, más dolor para tu hijo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno hay que estar fortaleciendo el sistema inmunológico para ayudar a que el cuerpo mismo empiece como a luchar, por así decirlo, contra lo que está provocando esa inflamación. Algo que nosotros recomendamos bastante para fortalecer el sistema inmunológico sobre todo pues a los niños es la lechada de almendras. La lechada de almendras le va a ayudar a que el cuerpo pues pueda tener la suficiente defensa para pues combatir las enfermedades. ¿Cómo es la lechada de almendras? Yo sé que muchas personas la han escuchado anteriormente. Vamos a licuar en un vaso de agua 10 almendras, le vamos a poner miel. En el caso de los niños, a lo mejor para un niño de 7 años pues no va a causar tanta molestia pero pues por la irritación que puede tener la garganta yo te recomiendo que lo cueles, ¿sí? Le vas a agregar la fruta que quieras, le puedes poner plátano, fresa, a veces la gente le tiene miedo a la fresa porque dice, ay es que tiene alergia o es que la fresa le va a provocar más problema y es al contrario, la fresa es muy depurativa entonces le podemos estar poniendo la fresa, esta fruta que le va a ayudar mucho a depurar el cuerpo y a que limpie un poquito más rápido el organismo. Y bueno le puedes agregar si quieres más fruta o si quieres solamente una, la fruta que quieras, incluso puedes estar como alternando para que el campo se aburra como, ay otra vez un licuado con plátano, otra vez plátano, pues para que pueda ser algo un poquito más variado y también tu hijo pueda este, pues no rechazar este tipo de alimentación. Obviamente pues quitar los alimentos de origen animal para que pues también el cuerpo pueda limpiarse más rápido. Todos los alimentos de origen animal traen sustancias que van a provocar que el cuerpo pues no pueda tener esas defensas suficientes para poder recuperarse. La gente tiene la idea de que bueno ya se enfermó, luego le va a dar un buen de medicamento, pero no siempre es así. Muchas veces cuando pues nos llegamos a enfermar con el simple hecho de cambiar los hábitos de alimentación nos va a ayudar a que nuestro cuerpo solito pueda sacar ese virus. Obviamente con los niños es un poco más complicado porque pues los niños no siempre comen saludable y a veces prefieren no comer, pero por ejemplo bueno, si en algún adulto o si él lo puede hacer pues mucho mejor, que empiece a comer más frutas, más verduras, quitar lácteos, quitar este, las carnes, para que también pues le ayudemos al cuerpo a hacer una función que pues por sí sola lo puede llegar a hacer. Y esto es todo el federal, o sea por ejemplo si un niño sufre mucho de anginas, pues normalmente el médico dice pues hay que quitarlas, pero en realidad las anginas tienen pues ahora sí que su función ¿no? su función es protegernos, cuidarnos, entonces si nosotros quitamos las anginas, ok si se le va a quitar el problema ¿no? y ahora no va a sufrir tanto, pero pues el niño normalmente... El problema temporal. Exacto, sí. Pero la alarma es peor. Sí, porque normalmente cuando quitan las anginas, el niño empieza a sufrir mucho de infecciones ahora intestinales, como ya no es solo protección en lo que es angina monocacanta, pues lo que pasa es ahora pasarse directamente al tracto digestivo, entonces son niños que sufren muchísimo de infecciones de todo lo que es el tracto digestivo, además que el hecho de quitarle las anginas no quiere decir que no se vaya a enfermar otra vez, sí se puede llegar a enfermar, incluso hasta les puede dar mucho peor, entonces es importante que no se las quiten, de verdad que con el naturismo podemos evitar esta cuestión, yo recuerdo una paciente hace ya como dos años, que vino con su hijo que igualmente se enfermaba mucho, se le cerraba mucho la garganta, que si es que ya se la quieren, ya le quieren quitar las anginas por esta cuestión, entonces empezamos con el tratamiento y el niño pudo evitarse pues ahora sí que la operación, le quitaron las anginas y los papás me decían, es que es impactante la mejoría que ha tenido, porque ya puede hablar bien, ya puede respirar bien, ya las anginas no se inflaman, incluso hasta mejoró mucho en la escuela, porque era un niño que no le iba bien en calificaciones, como que no retenía información, se distraía mucho e incluso el tratamiento hasta eso le ayudó a que sea como que se foca más, le va mejor, entonces con el naturismo podemos ayudar bastante a evitar que le quiten pues las anginas a los niños ¿no? Y en todos los casos deben una mejoría, o sea en ese padecimiento todos muestran una mejoría con el naturismo, por eso les aseguramos que no es bueno quitar las anginas por la razón que había comentado Karen, eso funciona como una protección, entonces al momento de quitarlas pues el cuerpo está más susceptible a virus y bacterias, porque ya no tiene esas puertas que impendían el hecho de que entre una bacteria o un virus a nuestra barbata y posteriormente pues bueno se puede ir al sistema digestivo, entonces todo está en la alimentación, si fortalecemos sistema inmunológico, acuérdense que el naturismo no nada más es para eso, sino que también actúa como depurativo, como antiinflamatorio, como antiséptico, o sea impide que entre cualquier tipo de virus o bacteria, entonces este es el problema con los niños, que hay veces que los llenamos de medicamento como lo acaban de comentar mis compañeras, pero estamos olvidando la parte más importante que es fortalecerlo desde dentro para que ningún tipo de bicho, ningún tipo de bacteria pueda crecer o proliferar dentro de nuestro organismo. Así es, el té de jengibre, perdón, el té de jengibre es maravilloso, de verdad que nosotros lo recomendamos mucho, incluso para estas temporadas que frío, calor, frío, calor y desperta de repente un frío pues enorme, bueno el jengibre nos ayuda bastante a fortalecer el sistema inmunológico, a limpiar los bronquios, pulmones, entonces les recomendamos muchísimo que comen el jengibre, puede ser en ensalada al rallado por ejemplo con un condimento, podemos hacer una vinagreta con el jengibre, podemos hacernos un té, lo podemos licuar en algún jugo, o sea lo podemos usar de un, no hay mil maneras, de verdad que lo recomendamos mucho, nosotros lo damos más fácilmente pues para que la persona sea más sencillo de hacerlo, ¿no? Simplemente es poner a hervir unos 5 centímetros de jengibre, lo pueden velar o bien, bien lavadito y desinfectadito y lo podemos poner con toda la casca, lo picar un poquito para que suelte toda la propiedad, dejarlo hervir unos 5 minutitos, ponerle jugo de limón natural y bien natural, bien dulzado como a su preferencia y tomarse unas 3 tazas al día, digo, entre más te tomemos de jengibre, mucho mejor va a ser para nuestras vías respiratorias y nuestro sistema inmunológico. Y por muy mal que esté de las anginas, su hijo o quien sea, por muy mal que esté, le aseguro que no es necesaria la operación, claro que tiene que hacer un tratamiento natural, tiene que llévelo indirectamente a consulta y hay que darle un cambio de alimentación completamente, quitarle lácteos como les dijo Vanessa y darle jugos especiales, pero no es necesaria la operación, no se deje operar por favor, le aseguro que con el naturismo se puede recuperar sin necesidad de la operación con todos estos consejos. O sea, si lo puede llevar a consulta mucho mejor, pero vaya llevando todos estos consejos que le decimos, el jengibre es súper importante, se lo vamos a dar cuando viene la consulta, el medicamento natural también que vaya a necesitar, pero no se deje operar. Incluso el escorpionazo, o sea, si usted está pensando en una operación, pues yo pensaría también que darle el escorpionazo a mi hijo, que tenga cebolla o que tenga ajo y que al niño no le guste, pues bueno, la operación tampoco creo que le va a gustar, entonces, déle el escorpionazo, es un antiinflamatorio y un analgésico natural, además de que fortalece mucho el sistema inmunológico, entonces, hay que dárselo todos los días, y mire, es cuestión de uno decir, ay, no le va a gustar, porque yo tengo niños que se lo han tomado y les gusta, entonces, hay que dárselo todos los días, con todos los consejos que estamos dando, la miel de abeja, denle cualquier tipo de té, pero póngale dos, tres cucharadas de abeja, y eso también le va a ayudar muchísimo, entonces, pues sí, hay que empezar a cambiar hábitos de alimentación. Y sabe que también hay un producto muy bueno, que es el propóleo, ese de verdad que es, bueno, maravilloso de igual manera, porque abre las redes respiratorias, desinflama muchísimo, es natural, nos ayuda mucho cuando hay ardor de garganta, cuando hay un dolor muy fuerte, también ayuda mucho el propóleo, entonces yo también les digo que lo consuman, hay de muchas maneras, lo pueden encontrar en spray, lo pueden encontrar en paletas, incluso para los niños, pues para que se lo tomen más fácil, hay paletitas, hay dulces, entonces yo los invito a que compren este producto y verán todos los beneficios que nos va a dar. Y si quieren acudir a consulta, estamos en León, Guanajuato, y también estamos en Guadalajara, Jalisco. Si usted está fuera de México, si está muy lejos, si está en otro país, si está en Estados Unidos, o si está en Argentina, o si está en España, llámenos, damos consulta por teléfono, así que llámenos al WhatsApp, que por ahí debe de estar, y con gusto le damos informes sobre la consulta vía telefónica. Y hasta la próxima, amigos. ¡Chus!